desde Santiago de Cuba, trigésimo primera edición del taller y concurso de la radio joven, Antonio Yoga en Memoria. Taller y concurso nacional de la radio joven, Antonio Yoga en Memoria, un evento para reconocer lo mejor de la radio hecha por los jóvenes. Cuatro días para reconocer lo mejor de la realización radial juvenil del veintitrés al veintiséis de septiembre. Desde Santiago de Cuba, trigésimo primera edición del taller y concurso nacional de la radio joven, Antonio Yoga en Memoria. Ya vivimos el primer día de la trigésimo primera edición del taller y concurso nacional de la radio joven, Antonio Yoga en Memoria, evento que por segundo año consecutivo se realiza de manera virtual ante la situación epidemiológica que vive el país por la COVID diecinueve. Mi nombre es Catiusca Ramos Moreira, soy periodista y realizadora radial, tengo la suerte de pertenecer al grupo de radialistas que fundó el primer taller y concurso Antonio Yoga en Memoria en Santiago de Cuba. Estuve al lado de personalidades de la radio y la cultura de nuestro país como el doctor Eliadeza Costa Matos, el escritor Silvio Fonseca Valera, por solo mencionar algunos. En aquellos momentos, como miembro de la sección de radio, concursé en varias ocasiones en el evento. Fui premiada con mi programa para niños, fiesta de pícaros. Y más tarde, en el año 1990, como presidenta de la Asociación Hermanos Saís en la provincia de Santiago de Cuba, pues estuve al frente del Comité Organizador del Yoga por tres ediciones. Trigésimo primera edición del taller y concurso nacional de la Radio Joven Antonio Yoga y Memoria, del 23 al 26 de septiembre. Algo que ha caracterizado el taller y concurso nacional de la Radio Joven Antonio Yoga y Memoria es el premio de la familia yoga, en la que los hijos y demás familiares no premian la maestría creadora, sino aquellos programas que se acerquen al estilo creador utilizado por Antonio Yoga. Mi nombre es Gustavo Yoga Domínguez, hijo de Antonio Yoga. Durante estos 31 años nos hemos mantenido la familia muy vinculada a la Asociación Hermanos Saís, que nosotros estamos eternamente agradecidos porque ha sido la institución que ha sacado del olvido esa figura de la Radio Santiago de Cuba, que fue Antonio Yoga. En el 2003, nosotros creamos el premio de la familia yoga. Fue una idea mía, pero que el resto de mis hermanos, todo el mundo lo acogió en el seno familiar con mucho calor y a partir de ahí, desde el 2003, hemos venido entregando ese premio. Algo que nos enorgullece, porque por un lado es una manera de mostrar nuestro agradecimiento y por otro lado es un premio que llama mucho la atención, porque bueno, es el único evento en Cuba en que la familia con sus propios recursos entrega un premio que no es precisamente la majestría creadora, sino aquellos trabajos que más se acercan al estilo creador de Antonio Yoga. Y es asombroso ver cómo los delegados siempre aspiran al premio de la familia yoga. Incluso en algunas ocasiones, por encima del gran premio, prefieren el premio de la familia yoga. Es una forma de nosotros no solamente agradecer a la asociación, sino también de mantener vivo el legado de nuestro padre. Taller y concurso nacional de la radio joven Antonio Yoga en memoria. Un evento para reconocer lo mejor de la radio hecha por los jóvenes. Soy Reinaldo Sedeño Pineda, he estado vinculado al yoga de diferentes maneras, como periodista, como crítico, como jurado. Yo creo que ha sido un evento muy importante para la radio cubana, porque ha dado a conocer nuevas voces, nuevos caminos, ha dado a conocer un grupo de talentos que han ido creando parte de la memoria de las radios a lo largo y ancho de este archipiélago. Ha habido muchos años con excelentes materiales que reflejan tanto la vida cultural como la vida de una comunidad, la vida intelectual o un suceso determinado. Y yo creo que en ese sentido, la creación del yoga y su mantenimiento, a veces en momentos muy difíciles, en una ocasión, bueno, tuvo que parar un tiempo, pero con nuevos brillos se retomó y yo creo que esa apuesta a la radio como arte, apostando por esa manifestación, a la radio como captadora del sonido de la realidad, a la radio como irrenunciablemente algo que refleja las pasiones y las aspiraciones de la gente. Yo creo que en eso, el nombre de Antonio Yoga, ese nombre grande, ha cobijado muchas aspiraciones, he visto el regocio de mucha gente al ser premiada y he visto muchos esfuerzos que se han hecho en pos de este evento. Ya es una realidad la 31ª edición del taller y concurso nacional de la radio joven más antiguo del país. Ese que desde hace 31 años reconoce a los mejores jóvenes radialistas cubanos. Dentro de las variadas propuestas que reserva el yoga para este jueves, te sugiero a través del canal de YouTube de la Asociación Hermanos Aís de Santiago de Cuba. A las 10 y 30 de la mañana la conferencia inaugural Mujeres en la programación dramática radial por Adelaida Pérez Un, destacada actriz del cuadro dramático de la emisora provincial CMKC. A las 12 del mediodía podrás ver por esta misma plataforma el primer capítulo de la segunda temporada del programa Antena Este, dedicado al joven actor santiaguero Owen Rivas. Y a las 3 de la tarde la conferencia La actuación en la radio por Alexander Legró, actor teatral y del cuadro dramático de la emisora provincial CMKC Radio Revolución. Por hoy es todo, yo soy Rey Luis Correa y prometo regresar junto a Oscar Quintana desde Santiago de Cuba a través de otra emisión del Nauti Yoga. ¡Gracias! ¡Gracias!